Que tendrá lugar en estos próximos días, aquí en la zona cerquita del Zócalo, por un sitio de corredor de Palacio de Cortés, del 16 al 19 de agosto, en donde se llevará a cabo una exposición de útiles escolares para la oferta de regreso a clases para las familias de Morelos, sobre todo de Cuernavaca, con importantes descuentos. Creo que en la Secretaría de Desarrollo Social poder apoyar a las familias.